De la cuna vengo por mi palomita De la cuna vengo por mi palomita Saltando y brincando como mi cuñita Saltando y brincando como mi cuñita Mala ya la hora de ser mi cuñita Mala ya la hora de ser mi cuñita Todos me persiguen por mi lana fina Todos me persiguen por mi lana fina Mañana, mañana dicen que te vas Mañana, mañana dicen que te vas Pero no se sabe cuando volverás Pero no se sabe cuando volverás Yo soy mi cuñita bajo de las cumbres Yo soy mi cuñita bajo de las cumbres Yo vengo escapando de los cazadores Yo vengo escapando de los cazadores En la cuna brava quien podrá crecer En la cuna brava quien podrá crecer Yerbas del olvido como en tu querer Yerbas del olvido como en tu querer Se sabe, se sabe que mañana me iré Se sabe, se sabe que mañana me iré Pero no se sabe cuando volveré Pero no se sabe cuando volveré ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!